El señor Leonidas Isa es un anarquista, él odia a la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador, él es eficiente en incendiar edificios públicos, él es eficiente en promover el secuestro de periodistas y policías, él es eficiente en mandar a alguien a tirarle una piedra en la espalda, por la espalda, de manera cobarde a un periodista como lo hicieron en octubre 19. Él es eficiente en agredir a la ciudad de Quito. Con Leonidas Isa, si uno le dice, ok, estamos de acuerdo en el punto A, pide el punto B. Uno dice, estoy de acuerdo en el punto B, quiere el C. Uno le dice, sí al C, quiere el D. Uno le dice el D, bueno, esto es infinito. ¿Por qué? Porque él es un anarquista, él no es un demócrata, él quiere, él quiere por fuera de la institucionalidad del país, por fuera de la democracia, él quiere crear un ambiente de anarquía, donde no sabemos qué propone al Ecuador, no sabemos qué quiere él para el Ecuador, que no sea destruir la ciudad de Quito, atacar edificios públicos, secuestrar periodistas, policías y atacar cobardemente por la espalda periodistas como lo hicieron con Freddy Paredes en octubre del 19. Al señor Leonidas Isa hay que enfrentarlo con la Constitución y con la ley en la mano, diciéndole claramente que esas actitudes anárquicas contravienen la Constitución y las disposiciones legales. Y lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública, para que quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica, ya de por sí afectada por la pandemia, terminen con sus huesos en la cárcel, porque no hay más alternativa si quieren anarquizar el Ecuador. Este gobierno no se lo va a permitir al señor Leonidas Isa. Diálogo con las organizaciones sociales, siempre, por supuesto, los brazos abiertos, la mano extendida, pero frente a la anarquía, el peso de la ley, todo el peso de la ley con el señor Leonidas Isa, que además es un hombre tan violento, tan violento, que quiere someter a algunas mujeres a la justicia indígena. Eso es una agresión contra la mujer ecuatoriana. El gobierno se encuentra en una campaña de lucha contra la violencia contra la mujer. Y debo ser claro, Leonidas Isa es uno de los hombres más violentos contra la mujer ecuatoriana. Gracias por ver el video.